Tresar Correhuela. La Correhuela es una yegua de gran estructura y viene de las familias más sólidas de la cabaña. Es una hija del Ñanduay, que fue cuarto mejor macho de Palermo, padre, entre otros campeones, de la artesana, gran campeona de Palermo. Es hija directa de la Darse Maña, reservada gran campeona de Palermo, una de las yeguas también pilares de la cabaña de Don Antonio. Está parida con un lindísimo macho del Pilchero, padrillo incorporado de cabaña La Esperanza, que combina Mutante, Hornero, Choroy y Oporto. La Correhuela es una excelente madre, muy recomendada para cualquier manada.